¿Tenés una empresa y querés aumentar tus ventas? ¿Buscas administrar mejor tu negocio? ¿Te gustaría optimizar los procesos y la forma de trabajo de tu MIPIME? Llegó el momento de ponerse en modo digital. Creamos este programa para las micro, pequeñas y medianas empresas de todos los departamentos del país. Sin importar dónde estés, con modo digital recibirás asesoramiento, apoyo económico, tutoriales, recomendaciones, becas y más. Te ayudamos a implementar nuevos canales de venta para llegar mejor a tus clientes. A través de nuestra plataforma web, te brindamos herramientas para organizar, planificar y manejar las diferentes áreas y recursos de tu empresa, guiándote para que puedas adaptarte a las necesidades actuales. Con este programa y la tecnología como aliada, llevarás a tu empresa a más. Conociendo su realidad, identificando las necesidades y recibiendo asesoramiento personalizado. Estás a pocos pasos. Te invitamos a formar parte de Modo Digital. Actualiza tu empresa.